de méxico son banditos y bombas de corazón desmatre en el cantón mi click en acción armando el fiestón pinches lo que don pa agarrar buen avión de méxico son banditos y bombas de corazón desmatre en el cantón mi click en acción armando el fiestón pinches lo que don pa agarrar buen avión me la vivo a mi modo no me tire mucho rollo el estilo siempre es obvio loco como manicomio sin dormir y no es sintomio huele a marihuana y polvo huevo verde blanco y rojo esta mamita es pa mi antojo mexico está bien enorme viendo a malón con su nombre no hay nadie que nos asombra en las parís tirando a toda la luz y no como el bellota arrasando con sur y norte de tampico a guanajuato andamos alterando el orden enrifos bien marihuanos junto a sf plan envidia sos bien en iván y me vale cuál es el plan como rayas se hizo fan anda con los number one la calle somos nosotros y ustedes no dan de un round de méxico son banditos y bombas de corazón desmatre en el cantón mi click en acción armando el fiestón pinches lo que don pa agarrar buen avión de méxico son banditos y bombas de corazón desmatre en el cantón mi click en acción armando el fiestón pinches lo que don pa agarrar buen avión del plon ya se armó la fumadera mexico de méxico